Un amor Amor, senderito del alma, te di desde mi corazón Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor ¡Anda! El nuevo swing de los ribeireños ¡Listo! ¡Anda! ¡Anda! El nuevo swing de los ribeireños Un amor que se ven fue, un amor que me olvidó Por el mundo ya voy penando Amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo, muy solito va Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo, muy solito va Amor, senderito del alma, te di desde mi corazón Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor Senderito de amor, senderito de amor 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 Senderito de amor